Como motociclistas enfrentamos una gran cantidad de desafíos cuando circulamos por caminos urbanos, urbanos o carreteros. Estos retos pueden verse intensificados con ciertas condiciones climáticas, como nieve, ceniza, lluvia, granizo, viento o calor excesivo. No te vayas y descubre los 5 riesgos principales de conducir en moto y cómo prevenirlos. Como motociclistas también nos enfrentamos al tráfico y a los embotellamientos, ocasionados por el creciente parque vehicular, las grandes distancias a recorrer y las insuficientes vías de tránsito. Te recomendamos cargar gasolina con anticipación, planear tus rutas, contemplar alternativas viales y salir con tiempo. Problemas con la infraestructura urbana, como zanjas, baches, topes, vibradores, reductores de velocidad, pintura resbalosa, rejillas o coladeras destapadas. Debemos conducir alertas y a velocidades moderadas y poner en práctica técnicas adecuadas de frenado. La falta de cultura vial reflejada en autos estacionados en doble o triple fila. Puertas abriéndose intempestivamente, vehículos, personas o mascotas cortando sorpresivamente el paso. Exceso de velocidad y maniobras peligrosas ocasionadas por distracciones. Procura transitar al centro del carril, esto nos alejará de los peligros y nos dará un margen de maniobra para movernos en caso de peligro. No olvidemos contingencias en el camino como la presencia de tierra, grava, aceite u otros materiales sobre la carpeta asfáltica que reducen la adherencia. Debemos anticiparnos a estos elementos con la mirada y evitar frenar o acelerar cuando pasemos sobre ellos. Buena parte de los accidentes son causados por el propio motociclista y su imprudencia, exceso de velocidad, falta de pericia y falta de mantenimiento en la máquina. Por ello, sé consciente de tus capacidades y experiencia. Conoce y respeta los reglamentos de tránsito y los límites de velocidad permitidos. Rebasa con cuidado y extrema precauciones. Da mantenimiento oportuno y utiliza el equipo de protección completo. Ahora lo sabes, mi nombre es Octavio León. No olvides seguirnos en AutosRPM.com y en las redes sociales de AutosRPM y Publimetro. AutosRPM.com y Publimetro.com